Hola que tal, bienvenidos a este video de introducción Yo soy Brandon González Navarro de Robótica México Y en este video de introducción va a ser para una pequeña práctica que vamos a utilizar ¿Con qué? Con los sensores de visión, el perspectivo y el... Y el... Ortográfico no se va a usar Lo vamos a utilizar con objetos movibles Por ejemplo este O este Ya que vamos a probar la manera en como es que nuestros alumnos van a poder Programar el sensor de visión Para que pueda Atrapar el sensor de visión en la pantalla Los movimientos de ambos robots Espero que les guste el video